A-G-A-P-O-R-N-I-S, un nuevo cantante. ¡Brazo! Que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no mires atrás, los he hecho ya, y la verdad me da igual. ¡Impresionante! ¡Gracias! ¿Quién va a pasar a cantar? ¿Quién va a pasar a cantar? ¡Aga, aga, a la mano! ¡Dale, manda! Si te vas, si te vas, si te vas, lo tienes que saber. Ok. Como es nueva, siempre va de bien. Yo no voy a saber desgastadas las cerdas, mientras el rubro se juega la piel, y el cielo rique y sin alas sus piernas. ¡Aga, a-a! Bueno, más lento y negro, bueno, que nos trae los negros, ya da la buena verdad. Pero para ese entonces, yo tengo un millón de noches de amor, saliendo de ciudad, lejos de ti. Y el mundo ya me da igual, si te vas, si te vas, si me mandas, ponés a la gris. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas, si me cambias, por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. No estaré aquí, no vuelvas, no estaré aquí. Muy bien, no se pierdan entonces, Operación Tiempo este domingo, que está buenísimo. Tenemos la última oportunidad de votar, como decía Tartu, para...